Bueno, esta es una situación lamentable de las personas que quieren hacer, es un daño político y un daño afectando a los habitantes del Valle de Aburrá. No tiene explicación que esta estación, que es una estación visible, le quiebre en la pantalla cuando históricamente esto no sucedía. No tiene explicación que la estación, o propiamente la estación de encicla, que antiguamente se llamaba Otra Banda y que hoy se llama Carlos R. Estrepo y que la inauguramos hace no menos de 15 días o la reinauguramos, nuevamente ha sido vandalizada. Como no tiene explicación que durante el mes de enero se hayan logrado robar más de 36 bicicletas. Y en este sentido, desde el área metropolitana y como director, yo he manifestado que esto se debe a una situación y es una situación de sabotaje. Lo que se pretende es sabotear el sistema con el propósito de generar una pérdida de reputación y así buscar que la administración de esta dirección y la administración de Medellín sea manchada con estos actos vandálicos. Sin embargo, seguimos avanzando para fortalecer el programa Encicla. Seguimos dando la cara, seguimos trabajando con toda la institucionalidad. En esta oportunidad, el coronel Miranda, que está al frente del área metropolitana, nos está acompañando precisamente para buscar acciones reales y contundentes en búsqueda, fortalecer en materia de seguridad el programa Encicla. Pero también tenemos que ser honestos, difícilmente vamos a lograr tener un uniformado en las 109 estaciones, porque esto se trata de tener conciencia y apropiación. Cuando se vandaliza el sistema, cuando se roban una bicicleta, no están dañando propiamente el área metropolitana como entidad, están afectando a todos los ciudadanos metropolitanos. El total son 85 afectaciones, como se señala es propiamente el hurto de bicicletas, las afectaciones de las estaciones de Encicla, y en ese sentido lo que se está viendo afectado son un número importante de ciudadanos. Esta estación, por ejemplo, son 20 módulos que tienen y que hoy están fuera de servicio precisamente por un acto vandálico y de sabotaje. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comprando pantallas para poderlas poner en funcionamiento y estos son recursos que se demandan en el área metropolitana, pero indistintamente los recursos económicos son las afectaciones a los ciudadanos. Siempre nosotros tenemos un cambio de bicicletas y además propiamente y lograr identificar cuántas se han hurtado, como lo he señalado, durante el mes de enero se han robado cerca de 36 bicicletas. Hemos logrado recuperar bicicletas bajo el acompañamiento de la policía, pero hoy tenemos 10 estaciones fuera de servicio producto de datos vandálicos.